Este año la canción del verano 2023 no está clara, así que vamos a hablar con un experto musical. Buenos días, Sergio Falces, coordinador de Aragón Musical. ¿Cómo estás? Muy buenos días, aquí fantásticamente, pues bailando, escuchando a la gente. Claro, bailando, escuchando canciones. Yo empezaba con la de Sebastián Yatra, porque creo que es una de las que más está sonando y sería una posible candidata, pero lo cierto es que este verano no está nada claro. ¿Qué es lo que hace que una canción se convierta en canción del verano? Pues de momento, ya sabes que lo que se lleva es el reguetón, los ritmos latinos de última jornada, el trap, todo esto. Entonces, lo primero que va a tener que hacer una canción es entrar dentro de algo, de alguna corriente musical que se escuche. En este caso, pues el vagabundo de Sebastián Yatra, evidentemente, cumple todo eso. También lo cumple el Miami Beach de Rigoberta Bandini, Noche Entera de Vico es muy dense también. Y bueno, yo creo que también ha conseguido de algún modo llegar a nuestro corazoncito. Y además, lo bueno de Noche Entera es que está consiguiendo ser como intergeneracional. Lo escucha el hijo, lo escucha el papá y hasta el abuelo. Le está llegando a todo el mundo. Y también me está haciendo mucha gracia porque ahora mismo resulta que a la gente joven le encanta la música de los 80. Es como que con esa canción, ¡guau, los 80 eran geniales! Le pones una canción de los 80 a una persona jovencilla, que yo lo he hecho, y dicen, vaya peñazo de canción. O sea que, bueno, que al final nos confunde un poco siempre la canción del verano. Bueno, de hecho, Sergio, en la encuesta que hemos hecho de calle, uno hacía alusión al tiburón, ¿no? Esa mítica canción, o sea que parece que hay canciones del verano que perduran en el tiempo y que nos acordamos de ellas siempre, ¿no? La barbacoa de Giorgi Dan, Sonia y Selena, con el Yo quiero bailar, en fin. Hay canciones que se escuchan verano tras verano, pues especialmente en las fiestas, en los pueblos. Es que la canción del verano, yo lo siento para la gente que acaba hasta aquí, de ellas, que somos un poquito todos, las bailamos y a la vez nos cansamos de ellas. Bueno, pues yo lo siento, pero es lo que vas a escuchar siempre en una boda, ¿de acuerdo? En una boda va a aparecer el tiburón, por supuesto, va a aparecer la barbacoa de Giorgi Dan, que fue canción de verano en el 94, Waka Waka de Shakira, que fue en 2010, Un rayo de sol de los diablos, que fue canción de verano en el 70, La macarena de los del río, el ritmo de la noche de Mystic, Todo eso, todo eso, lo siento mucho, de verdad, llega para quedarse. Así son las canciones de verano. Siempre aparecen en bodas y en diferentes verbenas y en fiestas patronales, bueno, pues siempre van a estar allí, es lo que tiene. Muchas veces, Sergio, incluso van más allá del verano, o sea, incluso continúa luego en la siguiente estación, podríamos decir, en el otoño. Fue el caso en el año pasado, en el verano de 2022, esa canción de Quédate, de Quevedo Ibiza Rap, la escuchamos hasta la saciedad, y no solo en verano, luego se quedó. Sí, 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 no, no, al final se quedan, es verdad que muchas canciones, claro, hablamos de canción de verano porque nos recuerda mucho a ese verano, pero en muchas canciones que es un hecho que se quedan, que perdonan y que son así. Yo me quedo, por ejemplo, con clásicos, como por ejemplo, esto ya es una cosa muy rara, Smice Like Ten Spirit, de Nirvana, o de Cranberries, su tema zombie, son canciones como muy alternativas ahora mismo, pero, por ejemplo, en verano del 91, en el caso de Nirvana, y del 94, en el caso de los Cranberries, fueron una de las canciones del verano. Son ahora mismo clásicos de la música, y aunque parezca mentira, están a la altura, por supuesto, del Despacito de Luis Fonsi, de las Ketchup, de las LG, y de cualquier otro tema del verano, porque las bailábamos, las saltábamos más bien en ese caso, tal cual fueran, pues eso, un Papi Chulo, por ejemplo. Por cierto, hay que hablar mucho de Papi Chulo. Papi Chulo fue la canción del verano de 2003. Papi Chulo fue un reggaetón, fue el primer reggaetón que llegó a España y que llegó a través de Lorna, una reggaetonera además, y también vino para quedarse el reggaetón. Sergio, el reggaetón y la música urbana es lo que se lleva en los últimos años en cuanto a la canción del verano y en cuanto a género musical, pero, como decías, también vuelve lo de antes, la propia Itana ha reversionado esa nueva canción, esa canción de las babies. Viene de una canción de los años 80. Pero ya por último, muy rápidamente, sé que esto es difícil porque no tienes la bola del futuro. ¿Cuál sería para ti la canción del verano de 2023? Uy, qué complicado. Pues yo creo, fíjate, que la canción del verano, que al final del verano parece que está siendo un poco canción también, porque los garitos se está volviendo a poner. Es una canción de 2005, de un disco que se llama Pájaros en la cabeza, de Amaral, y que se llama Revolución. Ha revolucionado las redes y está revolucionando también ahora mismo Amaral, los garitos, porque nos la estamos encontrando. De repente, a final de verano, nos encontramos con que esta también puede ser una canción de este y del siguiente verano, porque empieza ya tarde. Por lo tanto, puede ser una canción de verano muy probable. Bueno, queda puntada, Sergio. Esa sería para ti la canción del verano. Veremos cuando finalice el verano cuál es esa canción del verano 2023. Muchas gracias por habernos atendido. Un saludo, Sergio Falces, coordinador de Aragón Musical. Y con esta nota musical les dejamos que disfruten de la canción del verano durante el fin de semana, pero mientras no se muevan, porque seguimos con toda la actualidad y su análisis en el programa aquí y ahora en directo de la mano de Martina Sebastián. Muy buenos días.